Música fue No, 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 no. ah Yo la saco a bailar, aunque saco a Yolcayú Ya la jugo en la cuadra, eso no es un rayo Le doy el pente, dulce del traigo y niño Quienes beber vacaciones, malas, quiero enseñar Uy, lleno, la luta vacina Uy, lleno, la vecina, la jovena Uy, lleno, la vecina, la jovena Uy, lleno, la jovena, la jovena ¡Supa! Uy, lleno, la jovena Pero como quiera yo va a buscarte Porque tú estás bueno y te lo mereces Al red del mare que yo quiero darte Pa' que se pongan donde son todos los peces Te están mojando y estoy muy bien y me hacen llente Mi rey, no sé lo que yo sé que te va a veces La otra vez la playa te va a rachar y te detente Uy, lleno, 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 lleno ¡Frente a eso! ¡Frente a eso! ¡Frente a eso! ¡Asto no era fechao! ¡Que no me llame nadie hoy, mujer! ¡Va a lo gobernador! ¡Vente ese puño arriba, muchachos! ¡Duro dos horas haciendo lo que es rico! ¡Que las chicas son sus favoritos! Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama. ¡Duro dos horas haciendo lo que es rico! ¡Que las chicas son sus favoritos! ¡Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuatro quieren que la ropa, quieren mal rato y mi bicho se monta! ¡Es una roca que se controla! ¡No quieren su nuca para ir a sola! ¡Bolosa! ¡Se vienen conmigo, no les gustan los novatos! ¡Pide que la apoye en el patio de su casa! ¡Pide mi chasso cada rato! ¡Venga muchachos! ¡Como dice yo! ¡Acto, acto! ¡Pide contacto! ¡Acto, acto! ¡Pide contacto! ¡Acto, acto! ¡Pide contacto! ¡Pide... ¡Pide contacto! ¡Pide contacto! ¡Acto, acto! ¡Pide contacto! ¡Acto, acto! ¡Pide contacto! ¡Pide contacto! 2 horas haciendo armazón A las chicas y un favorito De recordar dicen que me mä Tienes a la rivera, el slip son para los objetivos, pisando el mundo con estilo y eleganza VIVI TOGAR MUSIC, DELENIO BEATS Dos, y nos vamos a bailar ¡Enrascarle mi Jason! ¡Un, dos, tres, cuatro! Yo lo hago, para divertirme No lo hago, para divertirme No lo hago, para divertirme me voy a llevar un par de el rato un paquero se chupó las bolas y me dijo a solas arriba los chavos rujos Buenas noches, hoy amanecimos Es hora de pegar unos buenos guallenazos en la pista, cómo no? ¡Arriba las mujeres! Fierro Falle y Aguache, Lufadero que trae Por arriba, pero no fui a usar como predilla Por lo con el arte que se acabó de brillo Si por lo que porque es la mía Salió el sol, y voy De la boca y el alcohol Emprendelo, y voy Ya se salió del control